Saludos mis socios En otro videazo más, en otra aventura más El día de hoy nos encontramos desde acá en la ciudad de David Con la tradicional carrera de la 19 de marzo Dedicada al patrono San José de David Este evento es organizado por los amigos de Team Malen 507 y Panamá Runners Así que sin más lo dejamos vistas de lo que ocurrió durante el recorrido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ok mis socios y de esta manera hemos llegado al final de otro video más. Hemos llegado al final de otro evento más. En esta ocasión desde acá desde el parque de Cervantes en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Acompañando a los amigos del Team Malec507 y a los amigos del Panamá Runner. Y recuerde que siempre andamos callejeando en donde siempre el protagonista eres tú. ¡Chao pescao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!